Quiero mostrarte un jueguecito con unos elementos que tengo dentro de esta cajita Como son tres fichas de latón Hay una de ellas que es mi favorita Que es esta blanca, fíjate que es rara, con un agujerito en el centro Vamos a coger primero una de estas dos Por ejemplo, mira esta Los colores rojo, verde, Sevilla, Betis Madre mía Vamos a coger esta roja, la vamos a depositar en la mano junto a la blanca Y aquí comienza el juego Atento, atenta, lo voy a hacer lentamente Voy a coger una de ellas, por ejemplo, esta blanca con agujerito Y por tanto, ¿qué me queda en la mano? La roja Bueno, te he dicho que mi favorita siempre va a terminar siendo la blanca con agujerito Por tanto, vamos a quitar la roja y vamos a transformarla Esta se la podemos dar al espectador para que la tenga en sus manos Para que la examine y de mientras continuar el juego Para el deleite del resto de espectadores Me voy a quedar ahora con la ficha verde La voy a depositar aquí en la mano Y la blanca también Voy a sacar una de ellas Que para no variar, pues va a ser la blanca con agujerito Y por tanto, ¿qué me queda en la mano? La verde Bueno, yo sé que hay gente más del Sevilla Por tanto, vamos a darle el placer de que Betis se transforme en Sevilla Bueno, vamos a quedarnos de nuevo Fíjate con la roja Vamos a recuperar esta Que ya han tenido tiempo para examinarla De nuevo cerrar la mano Y sacar, pues para no variar La blanca con agujerito Por tanto, ¿qué me queda en la mano? ¿La roja? No El juego tiene que terminar, por supuesto Con mi ficha favorita La blanca con agujerito Que la podemos dar a examinar Incluso estas dos También la podemos dar a examinar Para que vean Que las fichas terminan siendo las tres Mis favoritas